Irene Lozano está convencida de que en Fuenlabrada los ciudadanos van a valorar el buen trabajo hecho en esta legislatura y la apuesta por la regeneración política. Un punto este último que marca la diferencia de UPyD con otras formaciones porque, según ha recordado, son el único partido sin un solo imputado en las listas y con mecanismos para prevenir la corrupción en la formación, algo que también trasladarían a las instituciones si gobiernan. En municipios como Fuenlabrada, donde se ha hecho un gran trabajo municipal, los ciudadanos van a saber valorarlo y van a saber valorar la lucha contra la corrupción, el mensaje de regeneración democrática de UPyD y nuestra apuesta por realmente sanear las instituciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos que dejen de estar al servicio de quienes las han parasitado todos estos años. La candidata de UPyD en Fuenlabrada, Mar García Villares, asegura que en la campaña que están haciendo a pie de calle están detectando muy buenas sensaciones y un reconocimiento a su trabajo contra la corrupción. Villares anuncia entre sus medidas eliminar gastos superfluos como cargos de confianza o citas que considera innecesarias como el Foro de las Ciudades, además de bajar impuestos. El bienestar ciudadano, reforzar las prestaciones sociales, apoyar la creación de empleo, bajar los impuestos a los empresarios locales, a las familias y todo esto, evidentemente, quitando el despilfarro y la red clientelar que existe ahora mismo. El cierre de campaña de UPyD de Fuenlabrada será en Madrid esta noche con el resto de candidatos de la comunidad autónoma. ¡Gracias!